Increíble, yo creo que lo han hecho increíble todo. Creo que han bailado más, han bailado más y me ha gustado mucho más. Creo que han hecho las cargadas en los momentos precisos, sin exagerar. Es como precisamente se expresó Yajaira Plasencia de la presentación de Gabriela Herrera. Las rencillas quedaron en el pasado contra todo pronóstico. Yajaira Plasencia elogió la presentación de Gabriela Herrera y Raúl Cárpena. Quienes presentaron un pegajoso tema de Ricky Martin. ¡Gabriela y Raúl! Baila conmigo. ¡Gabriela y Raúl! ¡Gabriela y Raúl Cárpena! ¡Gabriela y Raúl! Baila y Raúl Cárpena. La salsera demostró que los temas personales o dimes y diretes no influyen en su papel como jueza. Increíble, yo creo que lo han hecho increíble todo. Creo que han bailado más, han bailado más y me ha gustado mucho más. Creo que han hecho las cargadas en los momentos precisos, sin exagerar, en el momento adecuado. Lo han hecho súper bien. Sensualidad, precisión, fuerza, sexy, todo, todo, todo lo has tenido, Daniela. Hoy no he podido quitarme los ojos de ti y los he hecho excelentes. Este baile me encantó. Es uno de los bailes que yo justo quería hacer para que él se pueda lucir, para que muestre que también baila, que no es un poste, que él también se mueve, que sabe bailar y que tiene la musicalidad sobre todo. Entonces, este baile yo quise hacerlo reflejado justamente para que él se pueda lucir. Gabriela resalta el trabajo de su partner. Raúl ha puesto de su parte para dar la talla. A Raulito es como un niño chiquito, un niño que le gusta como si fuera en el parque de diversiones. Le gusta estar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pero nada, igual cuando yo le digo, ya, nos toca ensayar, se centra, le digo, venga, venga, venga para repasar, viene a repasar. Y eso es lo bueno. O sea, esas cositas como que las resalto mucho de él, como que tiene la actitud, tiene las ganas de aprender, tiene las ganas de hacerlo mejor. Y eso me ayuda para poder surgir un poquito más en eso de baile y poder darle... O sea, justamente lo que yo dije es, le veo condiciones, pero le falta la mano dura, ¿no? Como se dice. Entonces, ahí ya estoy yo con él para ensayar las horas que tienen que ser necesarias. Obviamente también nos cansamos, pero es parte de conversar, darnos ánimo a ambos dos. Y ese, pues, el ensayo que tenemos que tener diario, pues, la posición de que tenemos que estar ahí. Porque tenemos que tener una de las parejas que podemos llevar a la final. Y todo es con dedicación y con súper, súper entrenamiento que tenemos que darle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!